Bueno, y ahora... Esto se ha parado, ¿no? Y ahora, pues... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es el tema? Pues es el momento de tomar decisiones en este asunto, ¿no? Y lo primero que tenemos que decidir es si las parcelaciones son o no son ciudades, ¿no? Debate que está. Y parece que hay, por lo menos, hay una cosa clara, que estar roja por temas de ley no son ciudades. Y eso es lo primero que hay que decidir. ¿Qué hacemos con esto, no? Las del aeropuerto ya se decidió en su momento, ¿no? Y tenemos la pista en el 2002 y en el 2008, pues, como ha crecido a lo ancho y a lo largo, ¿no? Con la expropiación de bastantes viviendas y un coste, pues, según yo, por lo que he visto por ahí, la cifra más baja que he visto han sido 35 millones de euros, lo que costó ampliar el aeropuerto en expropiaciones, ¿no? Hay que ver qué hacemos con las de Medina, ¿no? Hay vecinos viviendo que llevan, por lo menos, no sé, diciendo qué pasa con ellos mucho tiempo, ¿no? Y tenemos las tres, ¿no? Córdoba, la vieja, la derecha, las pitas, y arriba la gorgoja, dos. En la roja es la delimitación del BIC. Esto es mirando desde el río para la sierra. En amarillo está aproximadamente, hay mucha gente de Medina, el recinto amurallado de la ciudad y en rojo es la carretera de Palma. Y después, ¿qué hacemos con las inundables, no? Esa es la parte de Alcolea. Ahí lo que vemos en primer término es el polígono de las quemadas con la caída que está en una meseta más alta, la caída hacia el río y al fondo se ve Alcolea, ¿no? Esto es una foto de los años, creo que fueron 2010, ¿no? Cuando la inundación es esta, ¿no? Estas son las de Majaneque, ahí se ve el meando del río, toda esa, eso va de la carretera de Palma, que está a la derecha, pues enfrente del pueblo vas a esta tira de parcelaciones pues que la cola que llega al río se inunda. Y las del aeropuerto, que son las más conocidas, ¿no? Esta es la franja entre la pista y el río, por allí que se ve un brillo, ¿no? A la izquierda esa es el Guadajob que desemboca ahí y desemboca de manera que crea una… Bueno, el mismo curso del río, el agua del Guadajob cuando entra en el Guadalquivir sirve de pantano y empieza a crecer río arriba y inundarse río arriba, ¿no? Que aquí si llega a alguna de las viviendas de la punta de Guadalvalle se tapan enteras, ¿no? Y hay que decidirlo porque en estos sitios, esto es una foto de hace 15 días tomada ahí en la Altea, al lado del aeropuerto, ahí la gente está viviendo, eso es un bar y al lado hay una tienda y ahí algún día va a pasar algo, ¿no? Ahí algo habrá que hacer, ¿no? Por lo menos avisar, poner unas medidas, ¿no? Algo, ¿no? Tomar alguna decisión, ¿no? Bueno, y con las demás, con las demás que… Las demás por lo menos habrá que… Si decimos que estos no son ciudades, que es lo que, bueno, pues mucha gente piensa, ¿no? Yo no lo pienso así, pero si no son ciudades, pues entonces vamos a actuar como tal. O las quitamos, que según lo que costó el aeropuerto, quitarlas todas puede costar unos 1.500 millones de euros, o miramos para otro lado, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo hasta hace poco, ¿no? Y si son ciudades, hay que definir un modelo de ciudad donde las parcelaciones tengan su sitio. Yo voy a hacer una pequeña reflexión. Yo, mi opinión personal es que las parcelaciones son ciudades y hay que definir un modelo, ¿no? Y como ejercicio de esa posible definición de modelo, pues lo primero que hay que ver es qué modelo de ciudad es Córdoba, ¿no? O qué modelo de ciudad han definido los planes generales. En el núcleo, esto es lo mismo que hemos visto antes, ahora ya no está todo, está amarillo, es suelo transformado, y en negro están las edificaciones de una información de la Junta del año 2007. El núcleo está claro, el núcleo, pues el plan del 58, la ronda histórica, un crecimiento concéntrico con un modelo radial, ¿no? Un núcleo, un modelo que está agotado, ¿no? Al norte ya tenemos la sierra, al norte solo crece, pues como el brillante, ¿no? Es un crecimiento de viviendas unifamiliares, al sur es imposible con la campiña, y todos los crecimientos que ha habido, que ha desbordado ya ese modelo de crecimiento concéntrico, están en la vega, ¿no? Y en la periferia, pues la periferia, como hemos visto, todo ese modelo de ocupación que vemos de ese suelo que se ha convertido en suelo casi con características urbanos, pues ha sido casi más fruto de la casualidad de otros que definir qué modelo queríamos, o qué modelo quería la ciudad para ser la periferia. En conclusión, pues Córdoba es una ciudad compacta en el núcleo, bastante correcta, ¿no? Pero la periferia, pues la periferia es tensa, es poco densa, está desordenada, además no tiene identidad, ¿no? Pero en esa periferia hay dos zonas muy claras, y las definió el Plan General del 2001, la sierra y la vega, ¿no? Es la primera gran decisión, o una decisión importante que ya toma el planeamiento en la periferia. La sierra, pues la sierra, aquí vemos esto, bueno, un poco, un plano de Andalucía donde se ve todos los, en verde están todos los espacios naturales protegidos por la legislación, ¿no? Y arriba vemos todo lo que es el espacio protegido de la sierra, en medio está el área urbana de Córdoba, que además vemos otras, como no está Sevilla, Málaga, ¿no? Y vemos que, bueno, la mancha de la zona urbana de Córdoba es importante, es casi como la de Granada, ¿no? Bueno, pues Córdoba está al sur de todos esos suelos protegidos de los ámbitos de los parques de la sierra, ¿no? Y sobre todo está más ligada a la zona de Poniente, ¿no? Al parque de Hornachuelos, que ya va luego con el parque de Sierra Norte de Sevilla y el de la Sierra de Huelva. Y esto, si nos acercamos un poco más, pues esto, eso amarillo es lo que hemos estado viendo hasta ahora, de lo que es el suelo transformado, y lo verde son eso, la delimitación de esos suelos protegidos, cómo llegan y cómo se incorporan. Como vemos, pues, las parcelaciones están dentro de los suelos protegidos. Algunos no están protegidos, pero simplemente porque la delimitación ha venido después que las parcelaciones. Entonces, yo creo que la sierra no puede crecer ni un metro más. Las urbanizaciones tienen que controlarse, por supuesto, ni un metro. Algunas, como las que están en la margen izquierda del Guadiato, pues habría que ver qué pasa con ellas, porque en los parques los límites de los cauces son importantísimos para la fauna, sobre todo. Y no es lo mismo lo que pasa en la margen izquierda que en la margen derecha allá dentro de la sierra. Y después, bueno, pues ni un metro más, pero hay que acabarla, porque la mayoría de esa gente que compró ahí lo compró en los años 60, en los años 70, lo compró cuando eso era el modelo de la ciudad que planteaba el ayuntamiento. Y si no crecen, por lo menos lo que hay dentro, acabarlo. Para las relaciones hay que tener mucho cuidado porque si hay mucha gente que se espera hacerlo legal, y está pasando que estamos llegando a regularizar y a ese que se ha esperado se le pone la sola verde o se le dice que no puede construir. Y lo que pasa y el que cometió la ilegalidad dice, hostia, qué bien, y lo que está por hacer la administración pierde credibilidad y se está premiando al infractor. Entonces, no pueden crecer, pero habría que acabarlo, acabarlo con sus planes especiales que paguen su 10% y ese dinero pues que se invierta en hacer el plan especial de la sierra y en llevarlo a cabo yo creo que es importantísimo. Y en la Vega, pues en la Vega tenemos esto. La Vega, pues Córdoba, como hemos visto, tiene ese modelo de ciudad concéntrico porque crece con los dos anillos, un crecimiento clásico, radial, pero está sobre una estructura de valle que la estructura de todo no es concéntrica sino que manda una estructura lineal. Y estos son los elementos, como suponiendo en negativo y en positivo, los elementos lineales del valle, en este caso el viario, donde incluso parte de la ronda forman parte también de este sistema lineal que son carreteras principales a lo largo del valle y unas transversales que están en naranja más claritos que van ordenando todo el territorio. Con esta estructura todas esas manchas amarillas que es de crecimiento de la Vega algo más de sentido empiezan a tener que la primera. Bueno, pues dentro de esa Vega hay un sistema de asentamiento, un sistema de asentamiento que eso morado que vemos ahí son las pedanías históricas, son núcleos existentes en la Vega apoyados en ese sistema lineal y que llevan funcionando pues todos estos años. y sobre en esas parcelaciones esos puntos verdes que se ven ahí son en los suelos parcelados están empezando a formarse núcleos de actividad pues empieza a haber comercio, empieza a haber par, empieza a haber espacios públicos, incluso equipamiento. En uno de ellos el que está en el Alcaida hay un colegio público hecho, en otro hay un piedra, las cosas que eso empieza a ser ciudad. Yo creo que eso si esos núcleos se potencian y se convierten en pequeños núcleos, no tienen que ser como Villarrubia o El Higuerón, sino unos núcleos de otro nivel, la Vega o esa visión desordenada que tenemos de esa ciudad empieza a cambiar. Si la identificamos, identificamos unos centros de núcleos, unos centros que tengan un pueblo chico, una plaza, un sitio para que llegue el autobús, para dejar la bicicleta, aparcar unos locales y algún pequeño equipamiento. Pues, identificando esos núcleos, densificándolos en esos puntos que se crea un pequeño núcleo, yo creo que la cosa cambia y el modelo puede ser diferente. Al final, esto no es un invento, esto es un modelo polinuclear de periferia que está en muchos sitios. Y eso podría ser una línea de cómo poder ir actuando ahí. Incluso se han hecho, yo no sé, Pedro está por ahí, la gerencia de urbanismo, han estado equipos de estudiantes trabajando aquí, han trabajado sobre eso y han trabajado en esa línea, de densificarle y buscar centro en ese más informe. Y luego, eso es el sistema de asentamiento, el sistema de movilidad de ese modelo, pues está claro, eso es el tren, no tiene otra, el tren, el metro tren, como quieran, pero ese tren de cercanía y no con tres paradas, sino, no se ve bien esos triangulitos, eso es una estimación que yo he hecho así por encima de las paradas en su sitio, por Almodóva, los mochos, el veredón, Villarrubia, la cañada, luego está los arcos, son sitios donde que esas paradas servirán para esos nuevos centros, pues por lo menos que tenga conectividad y pueda tener el sistema de movilidad social y sobre todo que sea público, ¿no? Tanto el tren o lo que sea, yo propondría así que esa ronda norte, ese trocito de ronda, creo que estaba a 150 millones de euros, ¿no? Pues yo propongo que esos 100 millones se inviertan 10 millones de euros anuales en el transporte público, ¿no? Es como la ciudad cambiaría bastante, ¿no? Y luego el sistema de territorio, una ciudad al final tiene un sistema de asentamiento, un modelo de ciudad, un sistema de asentamiento, de movilidad, pero está sobre un territorio y el territorio en la vega, ¿no? Y aquí, y esto no es que yo defienda las personas de las naciones, pero al estar ocupada la vega sigue mucha extensión, pero con muy poca presión, son promociones pues hechas ilegales, con poco dinero, las obras y las infraestructuras son mínimas, eso a dos lugares, una mala calidad, pero a que todos los elementos del territorio siguen ahí, se identifican todos los linderos históricos de las fincas, los canales están ahí todos, excepto algunos, los canales, los cortijos, todo el territorio sigue ahí, sigue ahí, pero se está deteriorando, ¿no? Y la imagen de la vega, el territorio ese debe de salir, en este modelo de ciudad o modelo de periferia, el territorio tiene que salir y esos elementos importantes del territorio tienen que formar parte de la ciudad, ¿no? Pues los caminos, ¿no? Pueden ser caminos que son, bueno, bueno, en verano luego es agradable incluso, está fresquito, ¿no? Y luego los cortijos, ¿no? Este es el del alcaide, ¿no? Que se ha ido transformando con el tiempo, pues ahí veis en medio que hay como una placita, esa plaza era el patio del cortijo, ¿no? Pues se ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Esta era de las primeras que parcelaron, ¿no? Pero el asiento del cortijo se ha convertido en una pequeña ciudad y eso está ahí a tres kilómetros de Reina Sofía, ¿no? Otros que están expectantes, este es el de la barquera, que está en una unidad de ejecución sola, en el plan parcial, ahí está, a ver qué pasa, ¿no? Todo rodeado de alguna de estas parcelas están ejecutándose, y otros como este el de la perla se está cayendo y hay que, una pena, Que se esté perdiendo. Bueno, y por último, por otros casos, otras cosas de estas que han ido pasando, este es un caso de Basilea de Europa, ¿no? En Europa, pues está este gusto o esta demanda de tener un trocito de tierra y algo, pues en los últimos años de la Revolución Industrial, principio del siglo pasado, empezó una demanda y lo que se hizo fue este modelo, este modelo está en toda Europa, pues todo el que, desde los años 20 del siglo pasado, tú puedes, se empezó, pues un modelo de huerto, no huerto, es como una parcela, todas por toda Europa, entre 400 y 500 metros, donde puedes construir 35 metros cuadrados y lo puedes comprar, pues está ahí por todos los sitios, están al lado de la ciudad, tiene un inconveniente que está prohibido vivir ahí, está prohibido vivir, quiere decir que aunque viva, no va a tener ni colegio, ni va a tener recogida de basura, ni va a tener autobús, ni va a tener nada, eso es para vivir en el campo y eso está en toda Europa y eso vale, ahora mismo compra un huerto de esos por 10.000 euros, ¿no? Si esto a lo mejor en la época de los 60, pues hubiera habido, se hubiera habido aún más fuera, a lo mejor las parcelaciones que tenemos ahora serían esto, gran mayoría, de esas parcelaciones. Y luego en el otro extremo, eso como modelo de tipología y este como un modelo de producción de ciudad. Toda Latinoamérica, pues tenemos, hemos visto, la ciudad está creciendo de esa manera que han crecido aquí las parcelaciones, cogiendo cualquiera un terreno, partiéndolo y vendiéndolo, ¿no? Aquí lo hemos conseguido para, en Latinoamérica, este es el caso de Medellín, que es uno de los casos que se pone como modelo, se ha renunciado a parar, se asume ya claramente que este es un modelo de producción de ciudad y el Estado va detrás, va detrás, pues arreglando y arreglando, dando servicio, por ejemplo, intervenciones de estas de movilidad, Medellín es un valle, pues una de las intervenciones para esto ha sido poner un metro cable que le llaman, que va desde arriba de todas estas, bueno, parcelaciones, favelas, como se llame, que están arriba en la sierra hasta abajo del valle que es donde está la ciudad con todos los servicios, bueno y ya está, ya un pequeño resumen, esto es el 58, esto yo no sé, mi padre está por ahí, mi pingo dice que es la foto de la boda de mis padres, yo no lo sé, pero vamos, de esa época sería, esto en el 58, está en el 79, ahí estoy yo, ahí a la izquierda, jugando en un partido de fútbol en COU, y esto en el 2011, hasta ahora, mi 50 cumpleaños, esa es mi niña que tiene la misma edad que tenía yo aquí, y en el 2035, yo no voy a poner fotos, pero por lo menos voy a desear que no estemos hablando ya más de este tema, a ver si lo muero yo, muchas gracias.